OUH AHAHAHA Hola amigos y amigas bienvenidos a Legend of the Korra ¿Corra quien? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué paro? Bueno, pues nos habimos quedado aquí, vamos a Yuris Ya me tardé mucho en subir videos de este juego La verdad, que es un montón Ya me tardé bastante Pero bueno Y la verdad Va a ser necesario Ya ni me acuerdo como se juega este pedo Pero ahora le parece Vamos a ¿Puedo comprar muchos? ¿No verdad? Alright, vamos a comprar esto ¿Qué es esto? Luego le puedes volar tantito No se trae ese medio Bueno, se trae esto mismo No entiendo para que sea eso, pero bueno ¡Orale! Miren Eso está chido, pero ¿saben qué? Que no tengo desbloqueado el de agua, ¿o sí? Factura de tus enemigos en hielo O sea, le disparas agua Sí, dos veces Bueno, yo creo que por el momento Estamos bien así Thank you Come again I'm home I have to equip items before I can use them Con el 1 y con el 2 No, agua sí lo tenemos desbloqueado Sí estaría bien comprar esa madre Let's go and get them Let's go and get them Hello Cora Have a look around Let's click Let's click Okay, custom Ay, güey, vale 8,000 Ah, yo creo que mejor compramos lo Barabara Para ir conociendo cuáles son sus efectos Gracias I'm home I have to equip items before I can use them Let's go and get them Let's go and get them Let's go and get them ¿Cómo se llama, eh? Es como la mascota de la escala Vamos a la siguiente misión No mami No mami Ya tienen hasta un puente como tipo San Francisco Qué pedo, güey Ok, ya tenemos poder de agua Aquí, muy bueno De agua, pues, de agua No 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 Ok, no hay nada ¿Qué haces con esto? Ok Ok Con esto Wow Puedes destruir todo, básicamente Y lo tienes que destruir todo Porque me hicieran cosas O, no sé ¿Qué? ¿Qué? A mí no, que llegar allá arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 Es demasiado rápido Están destruyendo A la mierda wey Electrificada Ok, hay que Hay que... hay que... No... ¿Lo volvienta? No 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 ¿Qué hora salieron esos culeros? ¿Qué se quedó wey? No Ok, un poquito No 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 ¡Bum! No mames que no le doy No Vamos con el Lo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Por acá! Agarra la madresa y vámonos a la verde ¡Agarrala! ¡Órale, wey! ¡No, man! Se pasan de verde, wey ¡Venme! ¡Que me disto eres un pellejo! ¡Noooo! ¡Solo se hace! ¡Ay, wey, venme! ¡What the fuck! ¿Eres el puto del...? Oigan, ¿cómo estuvo ahí? Oigan, lo mismo no sabía ¡No sé cómo llegas ahí, wey! ¡A huevos! ¡A huevos! Así te llegas a agarrar por una mamada, wey! Pero aquí no... ¡Ah! Ya sé cómo, con el poder del agua, ¿no? Llegas ahí... ¿A más sale? ¡No mames! ¡A huevos! ¡A huevos! Digo, que... Básicamente sí puedes sacar agua de la nada porque... ¡Y ahí vamos! ¡A huevos! ¡Qué su puta madre! ¡Hombre, cabrón! Ya cuando... Estoy bien preparada y lista la pendeja esta... ¡No, brinca! ¡Brinca! ¡No mames! ¡Está bien! ¡No sé cómo se llega ahí, wey! ¡Vos desde acá! A ver... Es que allá adelante el huey está bien, wey... ¡Está bien! ¡Cámara, juego! ¡No! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Se lo tiene bien merecido, wey! ¡Pues eso se haría otra conferencia! ¡Ah! 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 ¡Nada, güey! ¡Oh! ¿Y otra vez motitos? ¡Oh! ¡Pero, güey! ¡Órale, verdad! ¡Me la han pegado del otro, güey! ¡Venale, güey! ¡Ay, güey! ¿Me salió? ¡No, mames! ¡El rojo dice...! ¡Ay, espérense, espérense, espérense! ¡No me puedo ir para allá! ¡Me la mamonearon! ¡Qué chido, eh! ¡No, ya se va! ¡No, mames! ¡Se apretó todo a la peli! ¡Me van a dar a ver! ¡No, mames! ¡Ya sabía, hijo de nada! ¡Ay, no, mames! ¡Ajú! ¿Y ese güey qué? ¿Cómo lo voy a matar o cómo? No, 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 no. Once the plants took over, the people evacuated. Looks like chi-blockers have taken over the abandoned part of the city. Can't be paid. Can't help. Can't help. Qué pedo... Nivel 3. Yeahhh. Cuántos niveles tiene ese pedo o qué. Ay, no mames, espérense, espérense, estamos chupando, tranquilos No mames, güey Ah, pero ¿saben qué? Si lo destruyo no me puedo No, sí puedo, sí se puede A ver, a ver A ver, y de ahí es de donde vengo Sí, ¿verdad? Ya vi que me faltan ya, pero me valen 3 kilos de mi onda Este, me falta una caja aquí Tengo un tino para este tipo de juegos Pero super pro, güey, puro pinche hecha de agua aquí Está chido, bueno, me gusta ver hasta en mi casa Ah, no se piden de poco Ah, bueno, no se piden de poco Algo menos Ah, bueno, no se piden de poco menos Creo que debería faltar un chico de salida Era así que se alabar De acuerdo ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! No sé por qué me dieron que me quedara grabando conmigo, pero no lo veis, anda detrás, pero no lo vio. Ay, güey, ya se puso a guardar. Oigan, mira, ¿aquí qué? ¿Para dónde? ¿Cómo está el pedo? Puedo ver, me siento que puedo salir ahí. ¡Woohoo! Esta vieja rinja como pinche orante, güey. Aquí van a salir unos. Sí, güey. ¡No mames! Pásense de ría tarde. ¡Ay, espérate, güey! ¡A huevo! Primero conmigo. ¡Caiga, güey! ¡No mames! Le dio ahí arriba, güey. ¡Espérate, espérate! Ahí está. ¡No mames, que no le pasó nada! ¡Mata al de atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérate, güey! ¡No mames, güey! ¡Fuck you! Dale, puto. ¡Oh, qué la verdura! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Wiki! ¡Ah! ¡Gracias por qué no puedo pegar, güey! ¡Me cambió! ¡No! 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 ¡Vamos a tener plaza! ¡No! 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, cabrón. ¡Cócrate! Pégale, pégale. ¿Qué tal? Sí, sí, no mames. No mames, abuelo. ¡Ay, güey! ¡Pingues tablitas! No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Cabo! ¡Ah, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con su lado mucho o no? ¡Trango, ven! ¡Ay, otra vez! Vámonos, señor. ¡Ha cabrón, su pedo! ¡Ay, no! ¡Soy la mamón, güey! No, mejor se tira la gente arriba. No, no, no. ¡No! ¡Vámonos! ¡La debajo! No manes, wey Pinche vieja está en un pendeja No le dan nada Esto es una mira, no sé si es Pero yo no soy papá, ¿no? Voy a mirar un motocicleto Bien, yo no voy a hacer un motocicleto ¡Hale! ¡Hale! ¡Upo! ¡Muevo, wey! ¡Peroate, iPad, Unity! Están chupadas tranquilos No, mano, esta bien estúpida Esta pinche vieja Pero estúpida con ganas, cabrón Puede ser que esta ahí enfrente ¿chedo? Choco su moto y mamó, ¿y ya? Ahora me lo he dicho desde el principio, ¿no creen? ¿Otra vez? ¡Ah, mierda! ¿Qué? ¡No, mamá! ¡Está bien difícil, mamá! ¡Está bien difícil! Y luego, él no está en paro. ¡No! ¡No mames, güey! Miren, pintarían de otra paloma, ¿no? Es que miren, si desde aquí me da lo que hago. Ah, bueno, ya le vi un putado. ¡Mierda! ¡Voltea para arriba, maldita cámara, idiota! ¡Ah, nada! Es la primera vez que veo que te puedes esconder atrás a un poste tan delgado. ¡Wake it! Me quedo sin palabras, ¿no? ¡Ay! ¡Suscríbete ya, eh! No, está uno muy contento. ¡Ah! O sea, otro menor. Y falta el rompito de aquí. ¡Muere, su puto! ¡No mames, güey! Es que está ahí. Y yo no le alcanza a dar. Pa' acabar de ahí. No le alcanza a dar, güey. No le alcanza a dar, güey. Voy a ir en un cofre. Podemos ir en un cofre. ¿No? ¿Puedes ir en un cofre? No, mames. ¿Puedes ir en un cofre? ¿Es neta tu pedo, güey? ¡Ságanla a la boca! ¡Ay, ñoña! ¡Pero si de veras! ¡Este hueco! ¿Ya está allá? ¡Uy, no mames! ¡Rolazo, por de mí! ¿Vieron el último golpe que le di? ¡No seas marrón, güey! ¡No seas marrón, güey! ¡Qué pedo con el juego, güey! ¡Ya, güey! ¡No! ¡No seas marrón, güey! ¡No! ¡No seas marrón! ¡Oh! ¡No seas marrón! ¡No seas marrón! ¡Es así! ¡Oh, no seas marrón! ¡No seas marrón! ¡Oh, no seas marrón! ¡Qué pedo con la vida! ¡Ay, la mierda güey! ¡No, no, 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 no! ¡No opciones, cámara, controles! ¡Ah, y sense chale, güey! ¡Ah, y sense chale, güey! ¡No se siente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes auto guardado o no, güey! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a retroviolar! ¡Me van a mandar al vacío, güey! ¡Gracias! ¡Seguro hoy! ¡Ah! 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 ¡Esperate, güey! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya que se me caigo! ¡Toma, me le di al güey hasta! ¡Hasta allá abajo, güey! ¡Hasta allá le di! ¡Mierda! ¡Qué pedo con esto! ¿Cómo le voy a hacer? ¡Mierda! 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 Tómame un hit, otro hit. 5 hits. 1. 1. 1. 4. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 17. Y bueno, estaban leyendo en los foros. ¡Ay, no malo! ¿Es otra vez? Estaba leyendo en los foros. ¿Qué se está dando por fuera? ¡Qué ha! Otra vez van a salir todos. ¡Ay, es en serio! ¡Puta! ¡Gol! Mucho malas, perfecta. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio. Porque como saben, tengo un strike. No puedo grabar muchísimo. Bueno, no puedo subir muchísimo. Así que, pues, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Toma la bandita. ¡Ay, no te vas! ¡Ay, no te vas! ¡Ay, no te vas! ¡Ay, no te vas!